Y la supuesta declaración del jurista César Beltré, que les atribuyen a jueces y fiscales de Azoa vender casos judiciales, ha encontrado la reacción de miembros del Colegio de Abogados en esa provincia. Tenemos las reacciones justamente en el trabajo que ha hecho este día Marcos Lorenzo. ...que lanzó una piedra con veneno, así calificaron en su propio gremio a este abogado, quien supuestamente señaló que en la Fiscalía de Azoa, cuando un adinerado tiene un caso judicial, reciben su cariñito del hombre del maletín, lo que el abogado Manuel Merán consideró como una gran mentira. Es un video que subieron, que colgaron en YouTube, y dice que la magistrada, que él sorprendió al licenciado gringo, o sea, Manuel Léonimo Núñez, y que a ese abogado le llaman el abogado del maletín, y que él lo sorprendió saliendo del despacho de la señora magistrada. Los jueces que tenemos en esta provincia de Azoa y en este sistema de justicia, son de los jueces más probos y de los fiscales más probos que hay, porque son personas honestas, con una seriedad, intachables, son personas que han desempeñado su cargo con decoro, con honor. Yo considero que Marcelo Guzmán, como él lo menciona, como notario, es una persona seria, que Dayana Gil es una persona seria, que Pracitele Mendes es una persona seria. Yo creo que enlodar y tratar de echar a perder las imágenes de personas, eso es peligroso. Esta declaración provocó que un reconocido abogado de esta provincia le dijera a su compañero que no hablara con emoción. En virtud de esa situación, él tiene que saber qué le causa problemas, antes de hacer una chava canería tan fuerte así como lo ha hecho, que ciertamente no tiene ni siquiera lógica lo que era hablado en los medios de comunicación. Desde la provincia de Azoa, para NCDN, Marcos Lorenzo.